Hola, buenas noches Sería un encuentro de amor inolvidable Mi fantasía que ordinariamente amé Tan solo de pensar que me vuelvo a besar Mi corazón en el río suelta, ya sé que nadie ¡Cómo se oye el grito! ¡Dalele a la coche, mi joven! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! Desde hace tiempo, no he podido olvidarte Me executive y no regresaré Por eso vine a buscarte Déjame, me gustaría saludarte Y de paso decirte que te sueño de diario amándote Si nada en el cuerpo, desnuda excitada, tú rompes mi piel Y hasta te veo en mi de mis brazos y yo despertándome una y otra vez Amor, voy a perder los sentidos, si no logro que vuelvas a estar conmigo Amor, se ven que fue una aventura y ojalá se vuelva a repetir Sería un encuentro de amor inolvidable Mi fantasía, que ordinariamente me amé Tan duro de pensar, que te vuelvo a besar Mi corazón nervioso está, la fe que late Sería un encuentro de amor inolvidable Mi fantasía, que ordinariamente me amé Tan duro de pensar, que te vuelvo a besar Mi corazón nervioso está, la fe que late Mi corazón nervioso está, la fe que late